Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Nada más quiero que me digas esto, de 40 o de 15 o de 20, si los van a autorizar ustedes, me quieres decir, en un incendio, ¿cómo los van a apagar? No, pero no estamos hablando del centro, también estamos hablando de las otras áreas que están autorizando y que son edificios altos, porque se han cometido muchos errores. Tenemos pasos a desnivel en lugares donde hay huracanes. Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Y cada quien hace lo que quiere y además con viviendas infames, con metros infames, 23 metros, 28 metros. ¿Qué es eso? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Elilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.